Y esta era la reacción de Kylian Mbappé tras eliminarse con el Paris Saint Germain en las semifinales de la Champions League. El francés no apareció en la eliminatoria ante el Dortmund y el PSG no pudo contra el equipo alemán que volverá a disputar una nueva final europea tras ganar en la ida y la vuelta al conjunto de Luis Enrique. Las cámaras se iban con Mbappé tras el final del partido. El francés nos dejaba gestos de desazón y bronca por una nueva eliminación con el Paris Saint Germain en Champions y posiblemente la última de Mbappé con la número 7 parisina. Como sabemos el futuro de Mbappé es incierto por lo que su último partido de Champions con el PSG puede ser este y las imágenes para el recuerdo no son las mejores. Un Mbappé molesto y cabreado nos ha dejado lo que podría ser la última vez del francés con la camiseta del Paris Saint Germain en la UEFA Champions League. Mientras tanto en la otra cara de la moneda el Borussia Dortmund y su afición se lograban a lo grande la clasificación a la final de la Champions. Los alemanes esperan rival entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Volviendo con Mbappé quien además de la dura eliminación tuvo que escuchar la imprudente consulta de un periodista que por el gesto del jugador no le gustó para nada. Mbappé era consultado se apoyaba al Real Madrid en el enfrentamiento contra el Bayern. El francés no dijo una sola palabra pero su gesto lo dijo todo. Molesto fruncía su rostro y se fue. Así ha sido la posible última imagen de Mbappé en Champions con el PSG. ¡Suscríbete al canal!